Tú me olvidas, yo me quedo viejo, esperando a que empieces a hablar Sé muy bien lo que ahora viene y duele, yo miro para otro lado intentando disimular Así que es que ya no tiene sentido, aunque yo por esto se acabo Que no tienes ya ningún motivo para andar fingiendo algo que hace tiempo por términos Si te vas, me quedo rechado, te tiro a la calle, ya no puedo respirar así Si te vas, no vuelvas a mirar atrás, si te vas, yo no voy a esperar Si te vas, no vuelvas a buscarme, como ya no es diferente, yo ya no estaré Si te vas, tú sigues hablando y haces daño, yo ya no te quiero escuchar más Siempre dando vueltas con lo mismo, si se acaba, que termine ya de golpe y se acabó Tú me olvidas, yo me quedo quieto Que no hubieras dicho mi hija Donde se acabó lo que sentía, dime dónde te guardaste todo aquello, dímelo Si te vas, si te vas, me quedo rechado, te tiro a la calle, ya no puedo respirar Si te vas, si te vas, no vuelvas a mirar atrás, si te vas, yo no voy a esperar Si te vas, no vuelvas a buscarme, como ya no es diferente, yo ya no estaré Si te vas, si te vas, si te vas, yo no voy a esperar Si te vas, no vuelvas a buscarme, como ya no es diferente, yo ya no estaré Si te vas, no vuelvas a buscarme, como ya no es diferente, yo ya no estaré Si te vas, si te vas, no vuelvas a buscarme, como ya no es diferente, yo ya no estaré Si te vas, no vuelvas a buscarme, como ya no es diferente, yo ya no estaré ¡Dale! ¡Sí! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!